Hola a todos, querida audiencia, bienvenidos de nuevo a Barrio Oscuro TV Hoy queremos tomar este momento para expresar nuestro más sincero agradecimiento Gracias por hacer esto posible Porque como vieron en el título y comenta el dicho popular, es de bien nacidos, ser agradecidos Y primero que nada, un enorme agradecimiento a Video Games SCZ Por el increíble apoyo que nos ha brindado Y es que pocos canales se ven así Que nosotros ayudemos desinteresadamente porque ese canal necesita una PS3 para que funcione en condiciones Porque es que la mayoría de ese contenido lo hace desde la consola Y gracias a su generosidad, es que es algo que totalmente no esperábamos, y menos así Andale, muy elegante Y también estamos recibiendo una gran cantidad de nuevos suscriptores Y de verdad, que ustedes nos conozcan y nos apoyen, nos toca muy adentro en el Kokoro Por supuesto queremos dar la cálida bienvenida a los nuevos suscriptores que vienen de parte de Video Games SCZ De verdad, es un placer tenerlos aquí Y esperamos que disfruten mucho del contenido que estamos preparando para ustedes No somos un canal monotemático de PS3, sino que tocamos mucho el contenido variado Así que les invitamos a que chequen nuestros vídeos y las listas de reproducción para que vean nuestra amplia variedad Y eso muchachos, que de nuevo gracias por sumarse a esta desconocida, aunque increíble y pequeña comunidad ¡Qué pesado eres! Y calma, calma, esperen, porque tenemos mucho más que agradecerles ¡No deja de ser tan pesado! Muchachos, no podemos olvidarnos de todos los suscriptores que nos han acompañado desde el principio Aquellos que nos han visto crecer y nos han apoyado desde los comienzos Su apoyo constante es lo que nos ha motivado a seguir aquí creciendo y creando A la vez que mejoramos cada día A todos los duros del barrio, los que ya estaban aquí También muchas gracias a ustedes Y para terminar les adelantamos que vamos a venir con algo así como mitad review, mitad gameplay en el próximo episodio De hecho vamos a caerles con un juego no oficial de PS3 A ver, no somos de hacer gameplays, de hecho no hemos hecho ninguno hasta el momento Básicamente porque no tenemos un equipo para dar una calidad más profesional en esta sección Pero como de costumbre vamos a seguir probando con nuestros recursos Para que vean como nos rebuscamos y que con un teléfono se pueden hacer grandes cosas Claro que también es algo un poco diferente del canal Hace tiempo habíamos pedido este emulador edit y este splitter para hacer esta sección de gameplays Pero también con todo esto llegaron 20 metros de cable para conectarnos aquí donde están ustedes Hasta ahí atrás en el televisor Pero hubo un pequeño problema Y es que después de estar par de horas enganchando el cable, atándolo por todos lados, grapándolo Que quede sujeto, que quede todo bien, a los 5 minutos dejó de funcionar Encuentro esto misterioso Igualmente como les hemos dicho vamos a grabar con el teléfono Vamos a usar lo que tenemos para traerles este nuevo formato Pista a pista, se viene un juego no oficial y que nos ha llamado muchísimo la atención Tiene muchos fallos, sí, ese es el pequeño problema Así que lo andamos conociendo para ver como es la vuelta y traer un gameplay sin fallos y todo fluido en los próximos días Y bueno y si el juego está tan mal, ¿por qué te empeñas en traerlo? Bien muchachos esto es muy sencillo Porque hacía muchísimo que no veíamos un juego tan raro y tan en plan chorra De hecho más de uno se reirá, además de traerles momentos épicos Así que manténganse atentos al canal para no perdérselo Porque nada, estamos aquí de vuelta con ustedes Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí en Barrio Oscuro TV ¡Nos fuimos! Bueno, en este caso quiero dar las gracias a José Manuel del canal de YouTube Barrio Oscuro TV El cual en todo momento estuvo en predisposición de hacerme llegar una consola Playstation 3 al canal Desde aquí le quiero dar las gracias Deciros también que en ningún momento me ha pedido hacerle un vídeo promocionándolo Ni hacerle ningún tipo de favor a cambio Ha sido todo totalmente desinteresado Mi única forma de darle las gracias es pediros a los suscriptores del canal Que pasen por su canal, le dejen un comentario de mi parte en su último vídeo Y se suscriban a su canal Ya que está empezando con un canal y los comienzos son muy duros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!